¿Cómo es romper el ciclo de la violencia doméstica? Enlace Comunitario es una organización de justicia social comprometida a disminuir la violencia doméstica y fortalecer la igualdad de género en las comunidades latinas. Ofrecemos defensa y apoyo, asistencia legal, asesoramiento individual y grupal. Un lugar seguro para que las personas quienes han experimentado violencia doméstica puedan compartir y crecer. Cambiamos las normas sociales a través del desarrollo de liderazgo. Nuestro programa de promotoras capacita a las mujeres para que se conviertan en líderes en sus comunidades. Ya basta, no más. Soy una sobreviviente. Quiero enseñarles a mis hijos que el amor no duele. Quiero romper el ciclo de la violencia doméstica y promover la igualdad de género. Soy la cara de la transformación. Soy la cara de la transformación. Soy la cara de la transformación. Somos la cara de la transformación. Transformamos vidas en la comunidad para personas que han sufrido violencia doméstica.